3 La madre que te parrió, muere guille Toma molinete de piernas, su estupido Te matare, guille, hasta que estes muerto Ya eres mio matario, ven que te enguñe una flash kick Y ahora patada en la nuca por tonto Ay yo 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 Ayayaya que dolor la ciática Maldito sea, Kille, has conseguido adivinar mi única debilidad, la muerte. Y al final porque es lo que tiene adaptar una obra de un medio a otro, no obstante si están mencionadas aquí es porque es cine de una calidad muy mediocre y cuestionable, a un nivel tal que los hermanos Lumiere se están revolviendo en sus respectivas tumbas ante tales despropósitos. Así pues buenas gentes, una vez todo dicho, ¡DENTRO TOP! Número 5 Sí hijos, sí, pese a que muchos no habríais nacido por entonces, que sepáis que el fontanero más famoso del mundo de los videojuegos ha sufrido en sus propias carnes una película de imagen real muy mejorable. Super Mario Bros. nos presenta una historia innecesariamente enrevesada con un mundo paralelo en el que los dinosaurios aún viven y son dominados por el malvado rey Copa, o Bowser como se le conoce por estas tierras. Como es normal, planea unir ambas dimensiones para conquistar la nuestra y para ello utiliza invenciones muy locas como una curiosa máquina que hace que la gente que entre en ella involucione. Número 4 Ay mi madre, The King of Fighters, otra que tal baila. Para empezar, la trama de los juegos es un lío de narices y por lo visto han intentado sacarse algo medianamente potable de la manga a la hora de hacer esta cinta. Eso si consideramos como decente la movida de entrar en una especie de dimensión de la lucha usando tanto objetos ancestrales como pinganillos con bluetooth. Sí, es exactamente tan absurdo como suena. Eso por no hablar de que Ray Park no da la talla como Rugal, que el actor que interpreta Terry Bogart se parece a él lo que un huevo a una castaña y que además es cómicamente apaleado por un mendigo cuando se supone que es uno de los mejores luchadores del mundo, Dios mío. Vamos, decir que es infumable es quedarse corto. Número 3 Otra más de artes marciales en el top, venga. Es algo con un mínimo de lógica teniendo en cuenta que es un género que no suele tener videojuegos con una historia con mucha chicha, así que así es muy sencillo adaptarlos al cine y rellenar con cualquier tipo de bazofia los huecos que faltan. Tekken es exactamente lo que acabo de comentar, y ojo porque a su favor hay que decir que la caracterización de los personajes es cojonuda y que la historia no está del todo mal. No obstante, el resto es tan bochornosamente penoso que afea todo el conjunto. Montaje videoclipero con acción de esa de la que no te das cuenta de qué coño está pasando en pantalla, interpretación nefasta tirando a nula, lo típico. De hecho, el propio Katsuhiro Harada, director de la saga, la criticó a muerte diciendo que es terrible y que no está para nada interesado en ella. Número 2 Segundo puesto, damas y caballeros, ya sabéis lo que eso significa. En este caso, que a partir de aquí tenéis tanta caspa que no os la vais a poder quitar ni aunque os bañéis en una piscina de HS. Doom, bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Intentaron darle algo de bombo al estar protagonizada por actores relativamente conocidos como Karl Urban y Dwayne Johnson, más conocido por su nombre de Pressing Catch, The Rock. Tomaba como base Doom 3 en lugar de los originales, por lo que se hizo aquí un intento muy nefasto de meterla en el género de terror. Y bueno, el experimento le salió bien. La película da miedo, eso es innegable, solo que no en el sentido que ellos esperaban. Lo único memorable de este largometraje es esa epiquísima escena en primera persona en la que el protagonista va arrasando todo cuanto vea su paso mientras suena un remix del tema que podíamos oír en el primer nivel del juego original. Número 1 Y como no podía ser de otra forma, en el puesto número 1 de esta lista de pésimas adaptaciones de videojuegos al cine, Street Fighter, la última batalla. Aunque siendo completamente honesto con vosotros, aquí tengo sentimientos enfrentados. No es solo la nostalgia, ya que la primera vez que vi esta película era un crío y como tal me flipaba ver como seres de carne y hueso a mis personajes preferidos. Es que además de eso, esta peli es tan mala que es buena, es algo muy loco. Es un error de concepto, mientras que el cometido original era darnos acción, nos dan comedia involuntaria que es la del mejor tipo posible. Van Damme interpreta al coronel William F. Gail, y a base de hacer muchas flash kicks debe derrotar al malvado general M. Bison, al cual dio vida a Raúl Juliá, que en paz descanse. Esta fue su última aparición en una película, de hecho, ya que poco tiempo después el actor falleció de cáncer. Eso sí, Juliá se lo pasó en grande y muchos de los momentos memorables de este largometraje se los debemos a él y a su sobreactuación. Su caracterización como Bison es absolutamente perfecta. El resto... bueno, un cachondeo absoluto. Ryu y Ken son estafadores de poca monta, Balrog y Onda son cámaras de televisión, Chun-Li es periodista... en fin. Más que una película, parece un fanfic de gente cosplayeada. Eso sí, al menos se ve que se lo pasaron bien. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis cómo va el negocio, ¿no? ¿Cambiaríais alguna película del top o el orden? ¿Qué otros vídeos queréis ver? Y como siempre, seguid a Mary en Twitter, Facebook y Youtube. Si no lo hacéis, pues... bueno, ojalá a vuestra pareja le dé por ver una de estas películas con vosotros. ¡Hasta la próxima, chavalada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!